Sí, al final el valor que tiene el dinero es un valor de intercambio, o sea, es confianza escrita. Yo siempre digo que el valor es esa capacidad, o sea, la creación de riqueza genuina es esa capacidad para que tengas a más gente haciendo más cosas y dando lo mejor de sí, ¿vale? Y optimizándose. O sea, creo que en nuestra sociedad hay tanta riqueza porque hay mucha gente siendo muy productiva. Por ejemplo, en el medievo no podía haber tanta riqueza porque no había una optimización de los procesos y de las propias personas. No había, por ejemplo, esas redes de confianza tampoco. O sea, nosotros ahora mismo hacemos intercambios de todo tipo, ¿no? A través de internet, con gente que no conoces de nada, que está en otra punta del mundo. Piensa que eso, tecnológicamente, era imposible de hacer en el medievo. Por lo tanto, la riqueza neta que tú podías crear estaba limitada a la estructura de interacción que tenían los seres humanos en esa época. Sí, moneda fiducidaria es cualquier moneda que responde a... A ver, en teoría, igual aquí me pelo con algo, pero en teoría el dinero fiducidario se llama así porque hay un canje, ¿vale? O sea, tú antes, por ejemplo, el dólar lo podías canjear. Era una nota de crédito realmente, pero se podía canjear por oro, ¿vale? Y lo que se consideraba es que el oro era la reserva de valor real y el dólar era como una especie de subyacente del oro, ¿vale? Que se podía imprimir más o menos, ya ellos podían jugar, pero siempre había un canje. Pero ya en los últimos tiempos no. En los últimos tiempos lo que se dieron cuenta es que el dinero simplemente podía seguir siendo dinero fiducidario, pero estaba respaldado, ¿por qué? Por el Estado. Ya está. Venga, Luciano, descansa. ¿Qué son eipos? ¿Euros? ¿Euros en griego, no? Joder, genial, tío. Efectivamente, desde los acuerdos Bretton Woods. No, no es un simple papá. Es un papel, es un papel que trae un pliego de condiciones importante, claro. Si fuera un papel sin más, nos valdría cualquier papel, ¿no? Cualquier papel sería dinero. No, no es cierto. El dinero es un papel con unas características muy concretas. La creación de valor llegará a un límite. No, no tiene por qué tener un límite. Es más, esto es, en mi opinión, el error que cometen constantemente en todas las décadas los agoreros profesionales, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se escucha, es que el capitalismo promueve creación de riqueza infinita y vivimos en un mundo finito. Es imposible. El problema que tiene esta gente es que piensa en el valor y piensa en general en las cosas como un saco, ¿vale? Imaginaros que el valor fueran fichas de Lego, ¿vale? Porque ellos lo piensan así. Tú tienes un saco con un montón de fichas de Lego, ¿no? Y entonces ellos piensan que con dos fichas de Lego, pues, solo puedes hacer un media pared, ¿sabes? Y entonces ellos piensan, para hacer una casa necesitas un montón de fichas de Lego, ¿no? Y entonces ellos en su mente, pues, dicen, pues, sacas un montón y las construyes. Y entonces en el saco cada vez van quedando menos cosas. Entonces ellos piensan que si se construyen muchas casas, se te acaban las fichas de Lego. ¿Sabéis cuál es el problema? Que precisamente la economía, se llama economía por eso, porque lo que busca es la eficiencia de los procesos. Es que, aunque en su mente no pueda caber, voy a intentar explicarlo de una manera que se entienda. Tú imagínate que no coges las fichas y montas la casa. Imagínate que llega alguien, un humano, que tenemos esa capacidad divina de creación y de innovación. Viendo el último vídeo de Invictor, me dieron ganas de abrazarlo y decirle que pase lo que... Pase lo que ha conseguido es admirable y que es para estar orgulloso que aunque... Efectivamente. Necesite parar y reflexionar la comunidad que ha creado es sana y no vamos a machacarlo. Con todo lo que nos ha dado que... Buenas noches, Iván. Siembras cosas buenas, cosechas buen fruto y el loz. Ha hecho. La economía es circular, ¿no? La parábola del hombre, del saco y los legos. Efectivamente. Entonces, lo que ocurre es que llega un humano que tiene ese don divino de la creación y lo que dice es que con estas dos piezas de Lego se me ha ocurrido una cosa. Si las fundo y le abro huecos de aire entre ellas, de cada cuatro piezas saco ocho aligeradas que siguen teniendo el mismo aislamiento y la misma capacidad estructural. Y voilà, la magia en la cabeza de esos cerrados de mente ocurre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a un tío que está multiplicando los panes y los peces, ¿no? Lo que está haciendo es que de dos piezas se saca ocho o más. Sigue aumentando la eficiencia y siguen aumentando los procesos. Entonces, no hay un límite teórico. No hay. Porque no sabemos cuál es la eficiencia a la que podemos llegar. Y dice la gente, no, pero en el universo hay no sé cuánta materia. Ya, bueno. Y si nos inventamos una máquina que puede abrir puertas a otros universos infinitos, estaríamos en las mismas. Ya tenemos material, otra vez, casi infinito hasta que visitemos todos los universos. Eso es así, gente. Lo que pasa es que hay gente que no es capaz de imputar la innovación. Y la innovación es lo que... O sea, no puedes apostar contra la innovación. Porque vas a perder. Porque va a haber un tío más listo que tú que va a descubrir una manera de hacer las cosas que ahorra un montón. Por eso no se acaba el petróleo. Cada década nos dicen que se acaba el petróleo. Cuando yo era pequeño, yo vivía acojonado. Porque mis padres y todo me lo decían. No, no. Es que dentro de 20 años ya dicen que se va a acabar el petróleo. Y yo vivía acojonado porque me encantaban los coches y yo pensaba que no me iba a dar a tiempo a disfrutar de conducir un deportivo porque se iba a acabar la gasolina. Y al final, ¿qué ocurre? Al final ocurre que en la época en la que me compro el deportivo, la gasolina está más barata que nunca. ¿Por qué? Porque hay una serie de innovaciones en los procesos que permiten que con lo mismo... Con lo mismo que tú... Con las mismas piezas que sacas, haces el doble, el cuádruple por 16, por 286, por 512, por 1080. Y así... Efectivamente. No sé qué has dicho que le ha enfadado. Negro asqueroso. Es cierto que, por ejemplo, el tema del petróleo. Yo creo que el petróleo ha sido un préstamo que nos ha hecho la naturaleza para desarrollarnos más rápido. Pero creo que lo hemos aprovechado bien. Creo que ha sido una época en la que, bueno, pues con sus más y sus menos... Pero yo creo que hemos aprovechado y ya estamos mirando hacia un futuro sostenible. En el que hay generación de energía de otro tipo. Que no es totalmente dependiente al petróleo. Por eso, por eso el petróleo está bajando. Y porque la demanda está bajando. Pero, claro, es que los obtusos solo piensan en... Nada. Es que esto se acaba. Esto se acaba. Hay que... O sea, ellos piensan que el hambre se soluciona comiendo menos. Yo pienso que el hambre se soluciona creando maneras en las que se pueda cultivar de manera muy eficiente y dar de comer a todo el mundo. No diciéndoles a media población que coma la mitad y que se lo den a los otros. No tiene sentido. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no era tal. El capitalismo lo ha puesto en práctica y funciona. Hace años ni se pensaba que el petróleo serviría para algo. Era un líquido asqueroso. Efectivamente. Y así, con todo te coman los mengues maldita la araña que tiene en la barriga pinta una guitarra. Bailándose cura tan hondo dolor hay mala ya la araña que a mí me picó. Ahora sí que tocada de narices con el color oscuro que no se puede escribir. Sí, Alejandro, pero lo define a la perfección. Lo define a la perfección porque es como que no les da. Es un ángulo obtuso su mente. Ahora mismo estamos en un proceso de digitalización. ¿Vale? Aquí se habla de eso día sí, día también. Yo me pregunto. Antes podían decir. Tú no puedes fabricar suficientes zapatillas. Porque no sé qué. Porque gastas un montón de energía y tal. Vale, fantástico, tío. No puedo. Soy un capitalista malvado que quiere, no sé, talar todos los árboles de caucho para hacer suelas. Vamos a ver. Probablemente los productos que venda dentro de 10 años, gran parte de ellos sean digitales. Y en un USB como este pueda tener 800 billones de zapatillas en un formato ultracomprimido que tú puedes poner y cargar. O sea, yo puedo servir a 800 billones de clientes que van a vestir de manera digital en sus videojuegos o en lo que sea las zapatillas. Ya no se van a tener que hacer físicamente. Porque a lo mejor la gente ya vive en un entorno digital que optimiza muchísimo los costes. ¿No? O sea, imaginaros lo que, la eficiencia que aumenta eso. Si el ser humano trasciende su biología. Pues te juro que no, te juro que no, te juro que no lo sabía, Hugo. Pero es un buenísimo ejemplo. Mira, si los dos hemos llegado a esa conclusión es por algo. Si el grandísimo Miguel Ancho Bastos dijo eso y a mí se me ha ocurrido lo mismo. Por algo es. Pues efectivamente, gente. ¿Qué hace más por el medio ambiente? Los ecologistas, que son pijos, llorones, progres, que están todo el día lloriqueando. Oh, esto está mal, no sé qué. O el tío que se partió la cabeza en crear los algoritmos para codificar información en un chip de silicio sin partes móviles como es el pendrive. Pues ya está. En un pendrive, ¿cuántas hojas te caben en un pendrive? Eso es la eficiencia de la innovación en los procesos en su máxima expresión. En la mente de un agorero sería como, oh no, no podemos imprimir todos los libros, nos vamos a talar todos los árboles. Bueno, es que igual en el futuro no hace falta imprimir todos los libros para toda la población. Es que toda la población no tiene ni un solo libro. Porque todos lo leen a través de una pantalla. ¿Cuánto mejora eso la eficiencia del proceso de Gutenberg, de la imprenta? ¿Cuál es la eficiencia de ese proceso, gente? Yo estaba hablando antes de un, de doblar, de por 16, de por 2, de no sé cuántos. ¿Cuánto es eso, gente? ¿Cuánto es eso? Un billón por ciento de eficiencia. O sea, en 500 gigas, ¿cuántas hojas de texto plano te caben? De verdad. ¿Cuántas? Seguro que billones. En ese proceso en concreto, estamos hablando de un aumento de la eficiencia de un millón, de un billón por ciento. Pues teóricamente, a todo lo demás, podemos llegar a esa eficiencia. Algunos son tan obtusos que no saben lo que es un ángulo obtuso o un triángulo. Obtus ángulo. Bueno, hay quien llega a primero de bachillerato sin saber lo que es el teorema de... Pitágoras, los pobres. Velocidad, espacio, tiempo, aceleración, velocidad, tiempo, fuerza, más aceleración. Y. Así todo apuntado en la tapa de la calculadora en lápiz HBO2 de la madrugada gris sobre gris que no sé. Eso es la fórmula de Einstein, eh, Alejandro. ¿Alguien aquí no sabe cuál es el teorema de Pitágoras? X, dos, Y, dos, Z, dos, ya tú sabes. Te ha faltado la hipotenusa. Exacto. Ese es otro muy buen ejemplo, Pablo. Ese es otro muy buen ejemplo, Pablo. Ese es otro muy buen ejemplo, Pablo. Es otro muy buen ejemplo, Pablo. Y. 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 Y.